¿Qué crees Luisa? Encontré todavía otro libro que habla sobre los amigos de Christoph Robin, los amigos de Pooh y los demás personajes. Esos dos son los principales de la historia, Pooh y Christoph. Ay, perdón. Y aquí vamos a leer un cuento que tiene que ver con un personaje que se llama Conejo. Los conejos los podemos identificar por sus largas orejas, por una cola en forma de mota, así como una ruedita o una ruedita un poco alargada. Y tradicionalmente dibujan a los conejos comiendo zanahorias porque ellos tienen unos dientes muy muy grandes, estos muy muy grandes, y les gusta morder o les gusta roer la comida que ellos ingieren. Bien, entonces él está colectando zanahorias para poder comer. Ya ves que hay unas aquí que están en el piso y otras que él ya sacó del piso para poder comer. Entonces vamos a ver lo que la historia tiene que decir. Vamos muy muy rápido. Ay, ahí estás que está un poco pegada. Entonces la voy a poner aquí para que tú la puedas ver muy bien. Y dice, era un hermoso día en el bosque de los cienacres y Conejo pensó que sería perfecto para un día de campo. Los amigos llevaron cestos con comida y por supuesto Pú llevó su olla de miel. ¿Te acuerdas que te dije que Pú es muy comelón, le gusta mucho la miel? Pues entonces dijo, yo voy a llevar mi olla de miel para no pasar hambre como en el cuento que leímos de Pú. Bueno, seguimos con la historia. Entonces aquí está Conejo, aquí está Pú y hay otros dos personajes nuevos que todavía no nos dicen quiénes son. Vamos a ver si en la historia nos platican un poco de ellos. Y luego dice, hola, gritó Tiger. Más bien Tiger gritaría así como, hola, ¿puedo ir yo también? Él es Tiger. Y dice, oh cielos, pensó Conejo. Ojalá que Tiger no rebote en nuestro día de campo. Siempre está rebotando en mi huerto y aplastando mis verduras. Y si puedes ver, Conejo está un poco afligido. Aunque Tiger está muy contento jugando con una pelota, un balón. Y Burro está un poco triste, está un poco pensativo. Entonces tal vez no están tan a gusto con que Tiger vaya con ellos. Vamos a ver qué más dice la historia. Espero que te comportes bien, Tiger, dijo Conejo. No quiero que rebotes demasiado, ¿sabes? Se supo que este es un día de campo no muy rebotador. Si lo intentas, te gustará rebotar, dijo Tiger. Es decir, aquí van ya al día de campo. Y Conejo le está pidiendo a Tiger que por favor no rebote mucho para que no dañe sus verduras o sus vegetales. Y al parecer van todos ya muy tranquilos y poco preocupados a disfrutar del día de campo. Y ya va a acabar el cuento. Vamos a ver qué dice al final. Conejo sí que intentó rebotar. Sus amigos lo hicieron rebotar en su mantel cada vez más alto. Tenías razón, Tiger, exclamó Conejo. Rebotar es muy divertido. Y aquí vemos a sus amigos sosteniendo un pedazo de tela, un mantel, que ellos están aventando para que Conejo justamente pueda brincar muy, muy alto. Y ellos, si ves, con mucha precaución lo están ayudando a que brinquen muy, muy alto. Y aquí, pum, se acaba el cuento. ¿Sabes a qué me recordó esta historia? A cuando tú te subes en tu brincolín y empiezas a brincar. Poco a poco vas a ir brincando cada vez más alto, con más seguridad y con más pericia. Y vas a ver que te va a gustar mucho cuando estás brincando tan alto. O también en otras ocasiones, cuando nosotros te levantamos por los aires y te aventamos. ¿Recuerdas? Eso te gusta mucho, te da mucha risa. Y entonces fue un poco de lo que Tiger estaba experimentando ahí. Espero que te haya gustado mucho el cuento de Conejo. Y nos vemos pronto con más historias que pronto tú y yo nos vamos a poder acostar a leer, sentar a leer, leer parados. Todo se puede. Ok, pequeña Luisa. Nos vemos pronto. Chao. Chao.